muy buenas a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal esta vez estamos en pokémon so silver y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior de verdad que era lo que tenemos que hacer tengo ya todos estos pokémones listos voy a usar el vuelo y vamos a irnos para acá tengo qué y por luz ya sea el evento ahorita vendría siendo el evento de lujia después de lujia ya lo que sigue es la liga pokémon pero ahorita que estoy notando verdad vamos a cambiar temporalmente a un veratini vamos a cambiar aquí hasta tercer débil dejar el pokémon vamos a dar momentáneamente a el poeta y vamos a como se llama esto a sacar a cesar tengo que sacar acceso a cesar 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 hola cesar cómo estás va a estar temporalmente en el equipo temporalmente nada más ya no te emociones mucho por favor no queremos cambios repentinos tampoco temporalmente mientras vamos a hacer los de lujia ya que tenemos absolutamente cumplimos todas las condiciones para para este momento ya peleé con ella verdad sí contigo ya peleé verdad sí no sé no sé si peleé contra él no tengo la menor idea aquí hay muchos tentacles y tendrán cruz así que vamos a ignorarlos un poquito verdad vamos aquí a oír se me había olvidado vamos a agarrar acá rápidamente la bolsa máximo repelente usar gracias parece tenemos 17 vamos a salir se nos quito el bus genial y vamos a agarrar esto vamos a usar el torbellino para ver si es por aquí en serio vas de recto en vez de meterte para un lado bueno no creo que sea por ahí tampoco porque si aquí está una entrada debe ser por acá vamos a buscar cómo entrar por ese lado o tal vez sea por aquí vamos a ver ahorita que lo estoy pensando creo que son varias de islas vamos a ver si es esto bueno aquí hay una vamos a ver si es esto vamos a ver si está vamos a ver si es esto es la remolinos o el destello por favor sender dime que puedes aprender de este año dónde está respiro destello aquí está usar por dios no me bueno voy a tener que usar a dual para poder aprender de ello y le quitaré algo podemos ver que le puedo quitar a dual que a él le puedo quitar a dual impact trueno, under, placaje, bomba sónica voy a quitarle a onda trueno espera no bueno placaje vamos a quitarle placaje vamos a quitarle placaje ya que tengo bomba sónica así que vamos a quitarle placaje después de esto simplemente me regresaré y veré le quitaré destello a dual pokemon vamos a agarrar acá vamos a agarrar a dual vamos a usar destello pero si no si no utilizo destello lamentablemente no voy a poder ver absolutamente nada en esta cueva así que ok para dónde me voy para acá respuesta equivocada respuesta equivocada mi amigo pero por aquí abajo por aquí abajo por aquí abajo por aquí abajo no veo nada aquí podría atrapar un pokemon pero la pregunta es ¿quiero atrapar un pokemon? no me digas que voy a tener que utilizar fuerzas de verdad odio estos eventos de que tengo que utilizar todos mi máximo revivir genial la cosa más útil del mundo de verdad lo que quería bolsa vamos a usar la bolsa de nuevo vamos a agarrar acá donde está máximo repelente usar o sea ya de por sí voy a estar perdido en las islas remolinos ¿verdad? ¿por qué no agarrar y...? ¿por qué no agarrar y...? ok calvito calvito me estás agarrando y me estás entroporciendo el camino eso es oh la pluma plateada wow que bonito la has encontrado puedes pasar por aquí oh gracias es por aquí abajo o es por aquí ah no aquí hay algo ¿qué es esto? un caramelo raro genial de verdad genial me va a servir para los últimos minutos de... del efeo poderle sacar un nivel a alguien porque... wow pero ¿sabes lo que me impresiona de verdad? que haya conseguido... que haya conseguido... la entrada de Lugia a la primera Kamao aquí es donde recibimos a Lugia cuando el ritmo de la danza que ensayamos cada día se entrelace con las vibraciones de la campana o oleaje que os hemos entregado a vos Lugia resurgirá una vez más desde la cascada o 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 la verdad espérate bolsa y ahora sí vamos a irnos de aquí a vamos a irnos para la calle victoria o sea tenemos que ir para la calle victoria así que vamos a agarrar pokemon vamos a usar a donde está byron vuelo y vamos a irnos para acá vamos volando hacia hacia nuestra casa vamos vamos a irnos a nuestra casa directamente le voy a voy a despilfarrar a mi mamá un poquito para comprarlo restaura todo de la liga pokemon y vamos aquí a curar si vamos a curar con chale no cuere dos veces por favor no eh listo amigo nos vamos nos vamos déjame quitarle dinero a mi mamá bueno mi dinero que mi mamá lo único que lo utiliza es para ir a la frutería hola mamá sí cantidad recibida cantidad depositada a a tomar cuánto de mis ahorros quiero tomar no sé vamos a agarrar esto vale josh piensa lo bien de gastar el dinero ok listo sí vamos a dejarle esa cantidad a mi mamá y vamos a llevarnos este dinero nosotros mamá declaro que sí que me vuelvo voy a pensar extremadamente bien en qué gastar ese dinero me lo voy a gastar en claramente fiesta sí cómo no que no puedo comprar nada puedo comprar repelente y superbar y cosas así pero más nada eso es todo lo que puedo comprar ruta 27 no sé si aquí yo he capturado un pokemon creo que no pero ajá ya dejó de de funcionar el repelente primer pokemon de ruta que es uuuh vamos a ver qué es qué es o sea es que ni siquiera me emociono porque aquí va a salir un tentacle un tentacle un tentacle un magical vamos aquí a huir no amigo no gracias y ajá dime dime amigo eh eh que sabes lo que acabas de hacer acabas de dar tu primer paso encanto consulta el mapa eh consulta el mapa del pokeyero si yo sé que estamos en el canto pero me imagino que es obligatorio consultar el mapa vamos a consultar el mapa y aquí estamos encanto gracias y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer o dónde tenemos que ir cataratas o o lo que sea como se llame tengo que aprender cascadas esto es importante tengo que aprender cascadas así que vamos a hacer algo vamos a hacer algo rapidito verdad vamos a agarrar aquí vamos a usar vuelo porque todavía lo puedo utilizar ah no lo puedo utilizar qué triste qué triste qué triste vamos a usar dónde está espera ok 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 listo ahora sí Pokémon vuelo y vamos a irnos al pueblo al pueblo al pueblo de Débora vamos a irnos al pueblo de Débora por dos razones primera razón necesito necesito aprender cascadas y cascadas se lo voy a enseñar es a Feraligator a Feraligator Feraligat verdad yo digo Feraligator pero no es Feraligat porque una de estas señores mire que has dicho que era ah yo soy el quitar movimientos quieres que si por favor vamos a quitarle un movimiento a a GPO eh quiero olvidar Surf vamos a olvidar Surf y vamos a enseñarle cascadas si listo dónde está Pokémon aquí está espérate espérate bolsa cascadas usar si por favor vamos a enseñársela justamente César no puede aprender cascadas así que está bien y pero pero César sí puede aprender Surf César sí puede aprender Surf y eso me va a servir mientras tanto mientras lo tengo aquí César por favor aprende Surf si y te voy a quitar Super Fónico no me importa olvidar listo ya después de haber hecho esto ya ya puedo agarrar mi Pokémon mi querido Byron hacemos vuelo y ahora sí nos vamos para acá hago todo esto porque probablemente debe usar cascada y no quiero desperdiciar un ataque bueno así que prefiero quitarle a Feralga eh Sur bueno GTO prefiero quitarle a GTO Sur ponérselo a César y que y que y que GTO tranquilamente tenga cascada que le beneficia mucho más porque pega mucho más duro por la parte física esto lo vamos a adelantar un momento déjeme aquí huir de estos de estos Pokémon fastidiosos de verdad esto sí lo voy a adelantar rapidito porque ya de ya 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 listo vamos a meternos en esta cueva y lo mismo ahora sí voy a agarrar la bolsa y voy a utilizar mi querido repelente mi querido llamado por todos repelente vamos ajá gracias amigo César gracias por surfear y ahora vamos a subir esta cascada si tenemos que ir justamente a la calle Victoria tenemos que ir a la calle Victoria así que por eso vamos a ver que tenemos por acá ya que que puedo hacer esto algo interesante por favor piedra lunar otra piedra lunar más no hay ningún problema aquí hay otra cuevita más cualquier cueva que habrá aquí what que es esto una radio es una radio rota solamente una radio rota esto probablemente sea un buen evento o algo por el estilo que no tengo ni la menor idea pero ahí hay una radio rota sí y listo vámonos por acá voy a tener que enfrentarme a esta entrenadora vamos a ver que tiene normalmente los entrenadores antes de llegar a la calle Victoria tenían un 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 Charizard un 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 y un un así que es raro que venga alguien por aquí te entrenas sin compañía pues sí creo que me entreno sin compañía así que vamos a ver que es lo que tiene por acá volvazor volvazor este es el entrenador que tiene volvazor squirtle y Charizard me imagino yo vamos con un colmillo venenoso mordisco bueno vamos con un vuelo vamos con un vuelo aquí para que Byron caliente sus motores volvazor nivel 32 tengo que estar muy pendiente de los niveles sé que la liga esta liga para mí no puedo no puedo leer en realidad más alto de 45 si no me equivoco ya que el nivel promedio entre la liga entre el miembro más bajo al miembro más alto es de 45 así que no puedo leer a más de 45 no tiene bien azul ok no voy a cambiar porque tengo vuelo tengo vuelo y el vuelo le va a afectar vuelo que tienes tú probablemente tenga todas yo sabía probablemente tenga todas las no falles por favor ah ok falló yo por eso que había fallado Byron eh tiene todas las esporas así que es bueno que lo mate de un golpe bien adiós ten una buena vida y si y visión perfecto entonces por ahí debe estar el el por ahí por algún lado deben estar los entrenadores de Charizard y el entrenador de Blastri tengo que estar muy pendiente para hacer los cambios eh correspondientes ya que sería bueno agarrar esos entrenadores con con la ventaja elemental genial golpe crítico wow Byron vamos a ver si subes a nivel 40 no, subió a nivel 40 Dual subió a nivel 21 cosa que está bien porque necesito ir entrenando esos Pokémon oh eres muy fuerte gracias por decírmelo de verdad espero que en la calle Victoria haya bastante nivel para los Pokémon porque a donde vas con los Pokémon a la liga Pokémon son tus Pokémon los bastante fieles como para permitirte ganar déjame ver ah tus Pokémon confían mucho en ti da gusto ver a alguien tan bueno toma un regalo para el viaje gracias señora gracias pero que es esto la 37 cual es eh tormenta de arena no es mala pero me va a afectar mucho más a mí que a otras Pokémon osea me va a afectar mucho más a mí que en realidad que a la misma liga Pokémon así que vámonos de aquí vamos a usar Surf todavía creo que tengo el repelente activo así que eso está muy bien y aquí creo que puedo atrapar un Pokémon vamos a ver que sale en esta hierba a ver si hay algo mucho más interesante bueno primero batalla parece muy fuerte déjalo luchar contigo ok ok batalla contra señor como se llama este entrenador guay Blast Magneton ok este tiene un Magneton este tiene un Magneton vamos aquí y di vuelta estoy segurísimo que era mucho más rápido que ese Magneton y vamos a ver que podemos llevar que podemos usar contra Magneton voy a usar a Silver Silver en realidad es lo que me da mucho más confianza contra este tipo de Pokémon a cero eléctrico rayos hasta el momento en que tenga por supuesto a mi propio Pokémon a cero eléctrico que ahí no hay problema que ahí no hay problema en excavar tendrá eléctrico creo que no creo que a excavar si le va a pegar a Magneton creo un poco de agua que se me va la voz perfecto Magneton eliminado Silver va a ganar experiencia Byron sube a nivel 40 por fin felicitaciones Byron 5 niveles más Execute vamos a cambiar de Pokémon quien puede pelear contra Execute Byron creo que Byron Byron puede Byron debería poder una cosa es puede y otra es que debería debería vamos con vuelo esto va a ser eficaz probablemente Drenadores no hay problema te esquivo el ataque amigo comete ese vuelo y listo perfecto sin mucho más Dual gana experiencia genial Quagsire voy a usar a GTO contra Quagsire pero Quagsire es tipo tierra tierra agua no era no me acuerdo mucho mucho pero sé que tiene muy pocas debilidades voy a usar casca absorbe agua tiene Dios mio y me va a dormir tiene absorbe agua y me va a dormir ah territorial vamos con territorial ah verdad que tengo el pañuelo elegido bueno voy a tener que cambiar de Pokémon a las muy malas vamos a cambiar por Silver vamos a cambiar por Silver Bostezo fintas vamos con fintas vamos con fintas tengo este turno para atacar al siguiente turno me duermo pero creo que Quagsire se debería dormir no sé si la sincronía funciona para Bostezo creo que no, no funciona para Bostezo qué lástima terremoto por dios silver aguántalo silver bien fintas no te quedes dormido tanto tiempo amigo no te quedes dormido tanto tiempo ay dios ya ninguna batalla es sencilla ya aparentemente llegué a un punto en que ninguna batalla va a ser sencilla como debería serlo ya despertó vamos a utilizar fintas vamos a ver si podemos bajarle más hp secuaxire listo otra fintas más y listo no me pegue crítico por el amor de jesús no me pegue crítico que es el único que me puede matar listo fintas eliminado secuaxire eliminado no? si eliminado vamos a ganar un poquito aquí de de experiencia genial dual subió al nivel 22 bien chispa creo que chispa era físico no no aprender chispa no quiero aprender chispa gracias amigo y vamos a ver el primer pokemon de ruta que va a salir aquí bueno creo que todavía tengo el repelente así que no no puedo aprender todavía vamos a ir dejando este capítulo por aquí verdad? espero que les haya gustado un like se agradece mucho no se olviden nunca de comentar y nos vemos la próxima adiós no 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 Gracias por ver el video.